Hola, es muy común hablar sobre fracasos en el mundo de la tecnología, desde productos con fallos en el diseño o planificación, fallos fatales que pusieron en riesgo la integridad física de una persona, hasta fracasos hilarantes como producto de la negligencia de los involucrados, y en cuanto a la navegación web, es imposible contar con los dedos de la mano cada una de las joyitas que terminan en esta lista de la infamia, a menos de que sean navegadores. Verás, encontrar navegadores malos en el escritorio, que no sean Internet Explorer, es más difícil que llamar al 911 por broma sin terminar en una multa, ya que hasta ahora existen más navegadores buenos que navegadores malos, a eso se le debe sumar la cansosa cantidad de navegadores desconocidos que existen o existieron en el mercado, pero eso no quiere decir que no existan, ya que de hecho el iceberg de los navegadores es uno muy temido de cruzar, pues en este se relata no solo de rendimiento pésimo o de velocidades excepcionantes, sino también sobre vulnerabilidades críticas, puertas traseras o hasta malware. Por lo que ahora te voy a mostrar los 5 peores navegadores web de escritorio, navegadores que no cumplen ni de chiste los requerimientos técnicos de la época, hasta navegadores que pusieron en riesgo al usuario de una u otra manera. Pero antes, debo avisar que estos navegadores que están en este top, son bajo mi criterio, por lo que si tú consideras que un navegador falta o sobra, o si tienes otras posiciones, las dejes abajo en los comentarios. Maxton no es un navegador que genera tanta confianza a diferencia de otros como Chrome o Firefox, de hecho, ese es su principal problema. Este comenzó con un navegador basado en Trident, el cual mejoraba varios aspectos de Explorer, lo que hizo que fuera incluido entre los 100 mejores navegadores de internet en 2008 y 2009 según CNET y fuera catalogado como uno de los mejores productos de 2011 según PC World. Pero en 2016, Fidelity Cybersecurity y Exatel reportaron que Maxton enviaba datos como sitios visitados, búsquedas realizadas y aplicaciones con sus números de versión a servidores de Beijing, incluso con las funciones de rastreo desactivadas. Si bien no se ha reportado acerca de este tipo de prácticas con las versiones actuales de Maxton, este aún contiene ciertas características que espantarían al usuario Nobel, lo que mostraré en mi review de Maxton 6. ¿Por qué considero que NomeWeb es peor que Maxton? Si Maxton recopilaba datos importantes y los enviaba a China. ¿Qué puede ser peor que eso? Simple. WebKit es el motor de renderizado de Safari y el primer motor de Chrome. A diferencia de Gecko de Mozilla, este puede correr sitios como YouTube y Facebook conservando bastante la calidad y fluidez de Chromium. Este motor no ha recibido una cantidad tan vasta de derivaciones, pues este motor suele entregar una fluidez inigualable solo dentro del ecosistema Apple. En Windows y en Linux, la navegación puede seguir siendo fluida siempre y cuando se le siga dando soporte para correr sitios web actuales, algo que al equipo detrás del proyecto de Nome se le pasó por alto. Sumamos esto. Un motor WebKit mal optimizado. Compatibilidad con sitios web al nivel de una vieja versión de Firefox. Incapacidad para reproducción de contenido multimedia como YouTube y un largo etcétera. Si bien este es el navegador más seguro de la lista, es uno que decepciona a diferencia de otros como el mismísimo Conqueror de KDE. Un Internet Explorer verde. En efecto, no es un plagio, es una copia. ¿Qué pasa si juntamos dos de las características más influyentes de China? Sumo la protección de derechos de autor y el desarrollar software. Pues el resultado ya lo sabemos. 360 no es un para nada mi antivirus favorito, por no decir que lo odio. Este si bien usa el motor de análisis de Avira, también sobreescribe información de un pendrive como si de un gusano se tratara. Su empresa desarrolladora, Chihu, también es responsable de este curioso producto. ¿Y qué tiene de malo aparte de ser literalmente un Internet Explorer verde? Bueno, en 2012 se le anunció acerca de una puerta trasera. Este raro mecanismo se conecta a un servidor de manera regular y con permisos de ejecución. A esto asumémosle que según sus usuarios no es fácil de desinstalar. Esto y más controversias llevaron a un retiro de las apps de Chihu de la App Store. Pero descuiden, su leyenda siempre será recordada. La leyenda del Internet Explorer verde. No, nadie lo conoce. El Adware en teoría se puede tratar de cualquier software desarrollado con fines publicitarios. Y digo en teoría, ya que con esta definición también se podría tratar a varios programas actuales como Adware. Pero hay un detalle. El Adware también es conocido no solo como un recolector de datos personales. Sino que también en el peor de los casos, puede inyectar código malicioso en el equipo victimario. Existen ejemplos como Mutorrent, el instalador de paquetes de Subtonic o Bootsy Booty. Pero ¿qué pasa con Citrio? Bueno, a finales de 2015, un usuario de Reddit llamado Vimoc, alertó a varios usuarios de Google Chrome acerca de Citrio. Al parecer, tras la instalación, el navegador comenzaba a instalar extensiones en segundo plano y sin consentimiento del usuario. Y entre esas extensiones, una pide permisos de acceso a varias páginas de Google, como el anterior Google Wallet. Esto desencadenó advertencias de malware por parte de los antivirus. Lo curioso es que sitios como Cinet o Softonic no solo lo recomendaron, también defendieron a la desgraciada barra de herramientas de Ask.com. Es por esto que ya casi nadie confía en los críticos. Tú lo viste venir, yo lo vi venir. Seamos honestos, no existe un navegador peor que Explorer, pues este navegador fue tan malo que ni siquiera su empresa desarrolladora lo quiere. De hecho, están en una constante lucha por desaparecerlo del mapa. Lo que hace al resto del top están en sus respectivas posiciones, Explorer lo suma y lo multiplica a la enésima potencia. Todo por culpa de la versión 6, la cual introdujo parches de seguridad que no llegaban a tiempo, una edabilidad críticas, un hackeo a varios ordenadores a través de dos de los apujeros de seguridad, pero sobre todo, una lenta, lenta, lenta carga de sitios web. Lo peor es que este navegador también pasó por demandas antimonopolio, protestas para evitar usarlo y una demanda por evitar pagar regalías a Spyglass por el uso del código de Mosaic. Todo terminó en una devastadora crítica al navegador de Microsoft y su posterior reemplazo por Microsoft Edge. Internet Explorer pasará la historia no solo como el peor navegador web de escritorio, sino de la historia. Por el momento eso sería todo. ¿Consideras que Explorer es el peor navegador? ¿O cuál consideras que es el digno merecedor de estar en esta lista? Coméntalo aquí abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, así como dejarme un pulgar arriba y un disco de los 60. En fin, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!